Bueno, nos escribe desde la ciudad de Valencia la vecina Yurley Mendoza y ella nos explica una situación que tiene en su edificio vive un edificio muy pequeño de seis apartamentos nada más y tienen el tema de que no llega suficiente agua desde las tuberías de hidrocentro, no llega al edificio y de alguna manera pues para poder tener agua ellos hicieron una aducción a una manguera que existe una toma de agua que existe en un polideportivo que tienen enfrente y les han permitido a ellos hacer esa aducción no sé si con permiso o no del hidrocentro para poder resolver el tema de agua que llega al edificio porque solamente hay una entrada una sola entrada a través de esa tubería para que se pueda llenar el tanque del edificio y además de que se haga por gravedad porque no poseen una bomba de agua para que ellos puedan llegar para que el agua pueda llegar a todos en forma adecuada pero existe un apartamento que decidió colocar una instalación directa a la llave donde llega el agua que le suministra este polideportivo entonces ella quiere saber si esto está bien hecho si esta conexión de este apartamento puede hacerse de esa manera perjudicando de alguna manera el resto de los cinco apartamentos que se encuentran ahí y yo creo, bueno, el tema del agua es un tema de verdad bien importante pero yo creo que la primera cosa que tienen que hacer en ese edificio es organizarse y crear una... si no viene una junta de condominios ver qué dice qué es lo que regula el documento de condominio hay que revisarlo ver cómo funciona la administración cómo están conformados yo creo que estos son varios edificios y deben tener un solo condominio yo lo conozco más o menos porque me he acercado a esta zona pero lo primero que yo vería es cómo estamos organizados y de qué manera legalmente nosotros podemos tener una representación una figura legal válida porque con una figura legal válida yo puedo inclusive ir hasta Hidrocentro y plantear ante Hidrocentro el problema que tenemos de que no tenemos acometida de agua pero tenemos que hacerlo de esta manera yo personalmente tengo contacto directo con los líderes de la zona norte de la ciudad de Valencia y doy fe de los trabajos que se están haciendo en beneficio de las comunidades pero efectivamente si no nos organizamos si nosotros no tenemos conformada una representación legal un administrador, una junta de condominios o un grupo de vecinos que responsablemente se hagan cargo de eso si son dos, son dos, si son cuatro, son cuatro, no importa para que nosotros solicitemos porque lo he sabido y he conocido personas que ellas solas han logrado la conexión de Hidrocentro pero hay que seguir unos canales regulares en este momento los servicios públicos en el estado Carabobo están funcionando de una buena manera no voy a decir que de manera óptica porque el problema es muy grave pero sí están atendiendo algunas situaciones entonces, organícense hagan la solicitud para atacar el problema principal porque el problema principal ni siquiera es la bondad que tiene el polideportivo de suministrarles agua porque no es la obligación de ellos sino que ustedes puedan tener su tubería de agua directa para evitar que cada una de las personas solucione en forma individual ustedes son copropietarios, son un condominio son condóminos y tienen el dominio común por decirlo de alguna manera de todas esas tuberías y si cada uno de ustedes hace una solución diferente al tema del agua pues no va a haber agua para ninguno porque todas esas tomas yo estoy casi segura de que son ilegales entonces vamos a regularizar el tema de la tubería en primer lugar para evitar las multitomas en la tubería porque también pueden ocasionar daño revisen su documento del condominio traten de organizarse ojalá podamos hacer contacto telefónico en algún momento para darles alguna orientación o ayudarles a acompañarles hacerles el acompañamiento para el contacto con la oficina pública porque creo que eso es lo primero que tenemos que hacer y solventar de raíz esta situación y bueno, mientras tanto buscar la manera de tener unas buenas relaciones con esta vecina ver de qué manera nos perjudica esa bifurcación de la toma y llegar a acuerdos para que permitan el vital líquido para todos es un derecho humano al cual todos tienen que nos pertenece a todos y tenemos que procurar que se haga de la mejor manera de la forma más equitativa y justa para todos así le damos respuesta a esta inquietud de Yurley Mendoza que nos escribe desde la ciudad de Valencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!